hey qué tal todos estamos aquí en un nuevo vídeo y como ven estamos en geometry dash y como vienen en el título vamos a jugar niveles de crash panic por qué porque tengo la fiebre de crash con eso del nuevo juego sí y les recomiendo mi último vídeo que subí que también se trata de crash pero no estamos hoy para hablar de eso vamos a jugar los niveles vamos a ver en 6 aquí los tengo tengo sí tengo el de final flow lo sé lo sé no me juzguen ok vamos a quitarlo de aquí vamos crash panic 1 llevo el 33 por ciento ojalá que pueda pasar vamos a ver fuck tan rápido empezamos mal crash si lo notan está muy bien hecho todas las cajas los que sean fan de crash verán que está perfecto me acabo de morir pero no importa vamos vamos si me escuchan un poco ronco es que estoy enfermo y así estoy grabando los celos pero no importe vamos puede pasar de ahí vamos a la canción espero que no tenga copyright sino vamos 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 que la vamos vamos no te desesperes tan pronto a ver todos queremos que nos pasemos este nivel sabe bueno eso creo me vuelvo a morir bravo bravo estuve practicando durante días para esto y para qué para que me esté muriendo pero bueno vamos a ver quizás estamos eso 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 aquí 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 bueno 44% nuevo récord vamos a callarnos a ver disfruten el nivel mientras que yo me concentro para pasármelo a ver a ver deja de hablar si este intento no lo paso lo dejamos para el final eso espero se me olvidó saltar se me olvidó saltar ok lo dejamos hasta el final no quiero hacer el vídeo tan largo así que vamos por el otro y aquí lleva un 6% vamos a verlo wow la canción de ding o die creo que este me va a costar más no no tenía que ver saltar vamos a ver sí ok ya entendí no había llegado tan lejos vamos porque no me puedo pasar ningún nivel de crash esto no tiene nada de crash de hecho nada más la canción y dice exe crash vamos este nivel no me gustó no me gustó no para nada para nada vamos por el siguiente crash bandicoot por juá victor vamos a ver vamos este sí creo que lo podemos hacer mira wow ya saben los verdes son los que nos matan siempre con una cosa que lo agarremos miren vieron salió una manzanita bueno un guompa para muchos es una manzana para otros un mango pero en realidad son guompas dato curioso me vuelvo a morir a ver a ver a ver a ver bueno lo vieron si no lo vieron retrasen un vídeo o salganse del vídeo y vuelven a reproducir así lo pueden volver a ver por mí muy bien bueno no vamos a agarrar eso creo que es una trampa así que así que puedo puedo ya pasarme no al menos uno vamos a ver lo dejamos vamos agarramos el cristal esto para reventar las verdes a ver aquí de transportación y otra vez y nos sigue la bola del juego fuck fuck a ver este lo tenemos que pasar se ve sencillo porque creo que en todo usamos a este robot así que podemos como saben yo no soy un pro en geometría pero hago mi intento así que prefiero que ustedes lo disfruten aquí viéndome sufrir vamos a ver vamos a ver vamos a ver si analizamos las cosas podemos decir que como morí ahí como me volví a morir ahí en serio no pensé que fueran tan difíciles los niveles de crash y otra vez iba a agarrar eso pero no vamos a ver vamos a ver aquí nos vamos eso es eso es eso está padre la canción no me acuerdo si es de crash o ahora digo pero supongo que tiene que ser de crash 55% vamos genial si no está frustrado lo sé pero que le vamos a hacer si podemos bueno al fin agarramos el goomba y rompemos eso creo que si nos rompemos algo pasa pero no sé que vamos 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 tenemos que pasarlo vamos salte antes a casi pero básicamente el nivel se trata de eso y me acabo de morir ahí no entiendo como me muero ahí pero bueno que la vamos a hacer vamos a seguir aquí jugando sin tranquilos como que simplemente ya ni sé lo que digo pero y vamos a disfrutar vamos a disfrutar ya que es año nuevo todo 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 esto mhm me vuelvo a morir pero básicamente el nivel trata de eso y sé que esto es un poco corto que nada más quiero enseñar ese nivel pero vamos vamos están tan difíciles que sé que no soy un poco Pro en esto, pero tal vez ustedes sí Pero vamos, vamos No me juzguen, ¿ok? No me juzguen No me estén regañando en los comentarios Ni en los dislikes Dislikes Vamos a ver, aquí lo dejamos, eso ¿Cómo lo pasamos? ¿Vamos? Sí podemos Vamos No creo que sea tan difícil Si ya me lo había pasado Estaba viendo los niveles antes de jugar Para ver qué tal Y Me muero Vamos a ver Concentración activada Eso quiere decir que no voy a hablar, ¿ok? Fuck Vamos Antes del 20 lo tenemos que lograr ¿Por qué salto de más? Este es el 20, ¿ok? Lo tenemos que lograr ahora o nunca Fuck En el 30 30, 30 Ya que, ya que el 30 No sé, soy un asco jugando esto Pero vamos 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 Vamos, vamos, vamos Si puedo ¿Qué? Eso no fue mi culpa ¿Ok? A ver, vamos otra vez Ok, ok Lo pasamos El primer nivel ¡Uh! Qué emoción Siento dentro de mí Bueno, no, pero Vamos a ver 1.57 Está muy padre Bueno, lo sentí Fue tiene Tiger Croc El que nos enfrentamos Entre comillas Y esta canción A quien no le gusta Vamos Al otro nivel ¡Uh! Jeje Vamos a ver primero este Porque el otro Creo que es Hard Y ¿What? No vi eso verde, perdón No vi eso verde Otra vez Crash Bandicoot ¿Ya? Comic-son Creo que el creador Lo va a volver a hacer O bueno Lo está trabajando en ello Ehm Vamos ¿Tiene futuro? Tiene futuro, ok Kingbrook Ehm Tiene futuro Ehm 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 Vamos con el Ehm Este Así que vamos a Delante Está complicado La primera parte Ahí no fue mi culpa, ok Aquí sí fue mi culpa, ok Aquí sí fue mi culpa, ok Ojalá que no se vea el aguillador Porque Si no me muero Vamos Vamos, vamos, vamos Si podemos Fuuuuck No vi eso Ok, ya que lo tenemos en mente Podemos Está medio Silillo esta parte Nada más tenemos que dejarnos caer Y todo eso Fuuuck Fuuuck Ahí sí, sí me la veo Y muy feo Black Ya saben Con estos juegos Normalmente se la guía Fuuuck Muchos colores Me voy a quedar Para el pilótico Va Vamos que la gaso me acaba de dar Pero Seguimos vivos, ok Vamos, vamos, vamos Lo bueno es que me responde Vamos, vamos Aquí ¿Cómo quieren que pase eso? La canción de Dingolight es un horror Maldito Dingolight Por eso te odié tanto cuando te jugaba Y me morí sin ver A ver, vamos Vamos a concentrarnos Vamos, vamos Si podemos Fuuuck Muy complicado Pero Solo les quería enseñar los niveles Si quieren descargarlos O algo No tengo internet Fuuuck Pero bueno Solo búsquenos como Crash Bandicoot Y les aparecerán Todos los niveles Que hay Nada más Les descargué unos pocos Y Los estaré pasando Mientras No esté grabando Por ejemplo Yo tengo el 78% aquí Y No sé cómo No lo pasé ahorita Pero Ya saben Comentando Y hablando Y Todo esto Pues como que no Así que Pues Sé que Soy todo Un Pro gamer En Geometry Dash Bueno No se crean Soy una Soy un asco Para que me entiendan Porque Apenas estoy practicando Me compré el juego Hace poco Y pues Lo había jugado antes Pero no me había tomado Tanto la intención De De jugarlo cada rato Y ahorita Pues estoy intentando Para ver Qué pasa Por ejemplo El nivel más difícil Que tengo aquí Es Recalibration Y llevo un 40% Si quieren Pues Vean Descárguense También Está muy difícil Entre comillas No sé si ustedes Sean los pros o no Pero Qué más da La única cosa Que quería hacer Era que vieran Los juegos Bueno Más bien Los niveles De Crash Y que Se la pasaron Un buen rato Aquí viéndome Sufrir Así que Pues Ya No les tengo Nada más que decir Solo que Si les gustó Denle like Comenten Cualquier cosa Y Suscríbanse Nos vemos Que más